hola amigos qué tal estáis bienvenidos al canal hoy les voy a traer lo que será un vídeo tutorial de cómo conseguir muchas perlas blancas en el mapa de valguero si amigos cómo conseguir muchas perlas blancas en el mapa de valguero pues eso amigos nos ponemos manos a la obra en este tutorial después daré la ubicación de este lago donde encontraremos las perlas blancas como podéis observar por aquí por este lago hay perla podéis ver y perla y perla son perlas blancas y hay en este lago seguimos más adelante nos vamos hacia este otro lado también podremos encontrar vetas de aceite que hay en el suelo pero estamos buscando perlas blancas aquí hay perlas blancas como podemos observar muchas además en este acantilado seguimos bajando hay más por aquí y muchas más por aquí pues nada seguimos quiero mostrarles otra cosa ya sabéis que en esta ubicación hay muchas pero que muchas perlas blancas seguimos a este lado y como podéis ver aquí hay una cueva o la entrada de una cueva que vamos a mirar lo que hay también podemos escuchar un poco de cristal pero lo que vamos a es a por las perlas blancas seguimos por aquí bajamos y seguimos adelante cuidado hay un tiburón y como podéis observar aquí hay más perlas blancas más perlas blancas podemos observar muchas perlas blancas por aquí más perlas blancas por aquí como podéis ver amigos también hay aceite pues eso amigos esta es una buena ubicación para encontrar muchas perlas blancas en otro vídeo que subiré exploraré toda la cueva completa y veremos qué más nos depara el final de esta cueva por ahora de momento lo que nos interesa son perlas blancas y hemos encontrado muchas pero que muchas nos dirigimos a la salida que le voy a dar la ubicación exacta de donde se encuentran todas estas perlas blancas y la entrada de la cueva vamos por aquí vamos por aquí típico en la caso de la cueva de Ark y ya estamos en el río pues eso amigos estamos fuera nos mantenemos y ahora vamos a ver la ubicación exacta por GPS pues la ubicación exacta por GPS sería 62.5 de latitud 72.8 de longitud esta es la ubicación de muchas perlas blancas en Valguero además la ubicación de la entrada de una cueva subterránea submarina muy grande les voy a enseñar la posición en el mapa que sería esta donde pone yo donde está la flechita azul esa es la ubicación en el mapa como podéis observar y esta es las coordenadas exactas por GPS pues eso amigos eso es como conseguir muchas perlas blancas en el mapa de Valguero pues eso es todo amigos espero que les haya gustado el video tutorial que les haya sido de utilidad si les gustó suscríbanse al canal y denle al like si queréis más videos como este pedidlo en los comentarios apoyar el video en los comentarios muchas gracias por ver mi canal y hasta otra amigos chao chao el